Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Alondra y estamos aquí en Suite. Ahorita les voy a enseñar cómo obtener stickers de WhatsApp. Primero, nos vamos a ir a la Play Store y vamos a buscar stickers.ly. No sé cómo se pronuncia, pero así se llama la aplicación. De todas maneras, les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes lo descarguen y le van a poner a instalar. Ahí ya se descargó y aquí está la aplicación. Me la pongo de este lado. Bueno, entonces nos metemos a la aplicación y nos va a pedir que iniciemos sesión. Entonces, ustedes pueden iniciar sesión ya sea con Facebook o con Google. Yo le voy a dar en Facebook. Ahí se pone. Ahí ya. Y le voy a poner aquí en Continuar. Y bueno, ya. Le ponemos aquí en Comprendido. Y aquí nos aparecen todos los stickers. Aparte de que nos salen así, también nos salen stickers en movimiento. Por ejemplo, estos. Todos estos van en movimiento. Y también los pueden descargar. Bueno, entonces. Ya el que a ustedes les guste, lo presionan así. Y le ponen Añadir a WhatsApp. O también se puede en Telegram. Bueno, le ponen Añadir a WhatsApp. Ahí se está descargando. Y no me apareció nada. No sé por qué. Entonces. Ay. Pues. Ah, ok. Ya. Entonces. Dice. ¿Quieres Añadir? Le ponemos en And. Añadiendo memes. Ya se. Añadieron a WhatsApp. También pueden, por ejemplo. Solamente de un solo sticker. Ay. A ver. Luego se ponen otras cosas que no. Por ejemplo, este. Ay. Me gustó este. Entonces. Nada más vamos a presionar. Nada más vamos a presionar el que nos haya gustado. O sea. Si no les gustaron todos los demás. Y nada más les gustó uno. Entonces. Van a presionar ese sticker. Y le van a poner en Añadir a WhatsApp. Permitir. Añadir a WhatsApp. Aquí ya. Y es Añadir. Bla bla bla. Le ponen en And. Y ahí se descargó. Y pueden. De otro. Por ejemplo. De este. El del corazoncito. Añadir a WhatsApp. Descargando. Y And. Y ya. Miren. Entonces. Nos vamos a WhatsApp. Y. Aquí nos van a aparecer. Miren. Ven. Aquí les aparecen los stickers normales. Cuando son stickers. Que descargan así. Divididos. Les van a aparecer así. Los que no están en movimiento así. Y los que están en movimiento. Les aparece como. Como un. Bueno. Ahí de video. Y así. Y de este lado están los demás stickers que descargaron. Y así. Por me vayan descargando. Les van a ir apareciendo aquí. En esta parte de aquí. Y bueno. Ya. Eso ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Y. Nos vemos en un próximo video. Los quiero. Adiós.